¿Cómo se ha venido esta rueda de prensa? ¿Cómo se ha venido esta rueda de prensa? ¿Cómo se ha venido esta rueda de prensa? Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la FRIB y al 20 por acompañarme hoy en esta denuncia. Yo, como lo había anunciado desde ayer, hoy al mediodía hice entrega del esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Por segunda vez, desde que yo estoy en este programa, desde el año 2003, me vi forzada una vez más a entregar el esquema de seguridad. La primera vez fue en abril del 2008, cuando yo descubrí que los, entre comillas, escoltas que yo tenía en ese momento, puestos por el DAS y supuestamente de confianza, uno de ellos incluso recomendado por la FRIB, terminaron entregando y contra informes de inteligencia en uno de los cuales incluso también se intentó involucrar a la FRIB en actos ilegales. Y hoy, después de la liquidación del DAS, después de que todos pensábamos que las cosas de alguna manera, para bien o para mal, habían cambiado en materia de seguridad y protección por parte del gobierno, pues me veo forzada a entregar el esquema de seguridad, no solamente por el descubrimiento y la denuncia que hicimos en el mes de octubre, en el sentido de que a través del GPS del vehículo se estaba monitoreando minuto a minuto todos mis movimientos, sino además por una serie de acciones que hoy tengo pruebas contundentes y entregadas oficialmente por la Unidad Nacional de Protección, y muy probablemente incluso entregadas de forma involuntaria a través de hacer forward de mensajes de correos electrónicos al responderme derechos de petición en lugar de ensamblarlos de manera responsable, lo cual agradezco porque gracias a eso hoy tengo pruebas de que la Unidad Nacional de Protección ha falseado y manipulado la información que me ha sido entregada. Entonces no se trata solamente de 25 mil registros, más de 25 mil registros sobre mis movimientos realizados entre febrero y agosto del 2021, y que según la respuesta oficial de la UNP era lo único que para ese momento, septiembre, había sobre mí y que no se había podido encontrar movimientos previos. Hoy tengo más de 10 documentos de Excel que prueban que la UNP en el año 2020, del año 2020, tiene todos mis movimientos, miles de movimientos, a pesar de que el vehículo estuvo casi todo el tiempo guardado porque estábamos en confinamiento. Y tengo también en mi poder datos de la operadora del GPS, como digo yo, datos que fueron enviados haciendo forward en medio de las respuestas a los derechos de petición que yo interpuse en agosto, noviembre y diciembre del año pasado, y en esos forward está información en el que la operadora del GPS dice que es posible recuperar la totalidad de los movimientos de siempre, y que siempre van a permanecer ahí, aunque la UNP ha manifestado que después de tres meses no se podían ya recuperar, seis meses, perdón, ya no se podían recuperar informaciones. Entonces estamos hablando de actos delictivos, de falsedad ideológica en documento público, además del acto delictivo en sí mismo de recopilar información sin consentimiento informado y en vulneración de la ley 1581 sobre protección de datos personales. Y como si ello fuera poco en esta documentación que me ha sido entregada profusamente, muchísima información de la Unión Nacional de Protección, encuentro pruebas de que exfuncionarios del DAS, que en el año 2007 se encontraban laborando para el área de transportes, cuando yo tuve un accidente provocado por un daño causado previamente a mi vehículo, y que fue la base sobre la cual me quitaron en ese momento el esquema porque yo lo estaba manejando, exfuncionarios del DAS de esa época, involucrados en el área de transportes del DAS de aquella época, hoy intercambian documentos, información y correos electrónicos sobre mí al interior de la UNP, lo cual también viola descaradamente los compromisos y los acuerdos a los que la UNP ha llegado conmigo en el contexto de la concertación de medidas de protección por cuenta de las medidas cautelares que yo tengo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, he logrado probar la existencia de otros dispositivos de los que tampoco teníamos información en el vehículo, particularmente el más complicado y el más peligroso, considero yo, es la administración remota del carro, la UNP puede remotamente apagar los vehículos cuando lo considere, cuando lo desee. Y yo me pregunto, ese carro que se quedó varado de una organización antioqueña de derechos humanos hace 20 días, el 19 de enero, en zona de conflicto en medio de enfrentamientos, en una zona rural que se quedó apagado de la nada, ¿qué tuvo que ver esta posibilidad de apagado remoto de la UNP que tienen los vehículos? Todos los vehículos de la UNP son controlados remotamente. En el momento en que alguien quiera o acceda por alguna brecha de seguridad en este tipo de dispositivos, nos pueden apagar los vehículos de noche, en zona rural, ¿cuántas personas? Yo estoy recordando en Mercaderes Cauca, esos defensores de derechos humanos que sufrieron una emboscada hace unos años, emboscada en la que terminaron muriendo una gobernadora indígena y otras personas en ese momento. Bueno, ¿quién más puede saber por dónde se desplaza uno y qué posibilidades tenemos nosotros realmente de decir que esto es por nuestra protección? Esto excede completamente cualquier posibilidad de concepto de protección. Esto es un control remoto, una administración remota de un vehículo sin consentimiento. Pero además los carros también tienen cámaras infrarrojas con la excusa de utilizarlos como sensores de fatiga en caso de que la persona que conduce el carro se empiece a quedar dormida. Eso tendría mucho sentido si estuviésemos hablando de empresas de transporte, lo hacen las empresas de transporte para determinar la seguridad de su personal, que no lo sometan a largas horas de conducción y cosas así. Pero acá no tiene absolutamente ningún sentido ni ningún fin relacionado con la protección de las personas. También tienen otros dispositivos que sí considero que podrían tener relación con la necesidad y el derecho y el deber que tiene la unidad de vigilar el mantenimiento de sus carros. Entonces son sensores que permiten establecer el funcionamiento de toda la mecánica del carro, los frenos, la transmisión, la dirección, etc. Pero eso no es el GPS, el GPS no les permite eso, la UNP miente y lo que tiene acá es un sistema muy sofisticado de control remoto de los vehículos y de control permanente sobre nuestros movimientos que no es otra cosa que espionaje ilegal. Y si a eso le sumamos el hecho de que la unidad ha falsificado documentación para negarme la existencia de esa información, pues entonces si a mí, que soy la titular de los datos personales, y pretendieron negarme la existencia de esa información, entonces ¿para qué la están recopilando y para quién? Y más grave aún, cuando tengo pruebas entregadas por ellos involuntariamente que dicen que esos datos permanecen ahí para siempre. Cuando yo pedí estos datos de todos mis vehículos anteriores, me dijeron que esa información no era posible recuperarla. Y resulta que el operador del GPS dice que ahí están y que se pueden recuperar para siempre. Entonces pues esto es muy grave porque este tipo de información en manos de un analista de datos permite perfilar a una persona en forma absoluta y precisa. y es más grave si tenemos en cuenta que en el mes de febrero del 2020 yo fui informada de una orden de asesinato que se gestó en mi contra al interior de la Unidad Nacional de Protección, la cual sería ejecutada precisamente teniendo en cuenta los movimientos a través del GPS. Todo esto sumado al hecho de que durante los últimos cuatro meses he enviado derechos de petición, he solicitado reuniones de concertación de medidas cautelares, he hecho muchísimas gestiones para buscar que se instale por ejemplo un dispositivo menos invasivo como un tacómetro o un tacógrafo que podría darle a la UNP información sobre las distancias recorridas y los lugares recorridos por el vehículo pero no hacerlo de manera en tiempo real ni tan invasiva como el GPS. La UNP se ha negado siquiera a contemplar esa posibilidad aunque también en la información que me han entregado en los contratos firmados con las blindadoras la UNP incluyó una cláusula según la cual ella puede reservarse la posibilidad de solicitar vehículos con menores capacidades técnicas en caso de que así se requiera pero aún no lo han negado. Entonces pues estos espacios institucionales y esta medida del vehículo se ha convertido en un chantaje, una extorsión descarada de la Unidad Nacional de Protección que no me deja otra opción diferente a escoger entre un riesgo y otro riesgo. El riesgo de estar en manos de personas de una entidad en la que hay exfuncionarios del DAS uno de los cuales fue mencionado en un anónimo en el año 2018 como autor del secuestro que yo sufrí en el año 2001 y que hoy trabaja en la UNP y que está en total impunidad porque la Fiscalía por supuesto aquí lo único que ha hecho es garantizar la impunidad pero yo estar en manos de estos tipos y que mi información esté en manos de personas que tuvieron relación con mi accidente del año 2007 y exfuncionarios y funcionarios actuales de la UNP que mienten, que falsifican información, que manipulan información, ese es un gran riesgo para mí y el otro riesgo es que me maten al salir de aquí porque no tengo ningún tipo de protección. Entonces la UNP me obliga, esto no fue algo consentido por mí, este no es un desestimiento voluntario como lo intentaron vender hoy que me hicieron firmar un acta supuesta de desestimiento voluntario, esto no es ningún desestimiento voluntario, esto es básicamente un acto que yo hago forzada por la intransigencia de una entidad que no me ofrece absolutamente ningún tipo de confianza y que se ha negado a ofrecer otras opciones aunque en sus propios contratos determina que es posible hacerlo. Entonces entre un riesgo y otro riesgo yo me quedo con el riesgo que me permite seguir por la vida con dignidad y con la capacidad de mirar con la frente en alto y hacer este tipo de denuncias. Quiero además decir, por último, que entre los acuerdos que se han llegado con la UNP en el marco de las medidas cautelares está que mi estudio de riesgo se realiza a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y la semana pasada inconsultamente y una vez más sin consentimiento informado de mi parte la Unidad Nacional de Protección le envió oficios a varias entidades incluida la FLIP solicitando información sobre mi situación de riesgo y de seguridad pese a que uno de los compromisos es que ellos no van a manejar esa información ni van a tener ningún tipo de documentación sobre mí guardada en esa entidad. Entonces, pues se ha perdido completamente toda la confianza en una entidad que ha albergado a mis perpetradores que en el año 2020 envió un oficio tratando de tumbar pruebas en uno de los juicios por tortura que en 2020 recibió informaciones sobre un plan de asesinato y que en 2021 y 2022 sigue mintiendo sigue falseando sigue sometiéndonos a situaciones que son muy graves que se asimilan demasiado que son una nueva reactivización porque sigue siendo la invasión de mi vida privada la invasión, el control absoluto de mis movimientos la diferencia es que ya no necesitan pagarle a uno o a dos funcionarios para que me sigan todo el día por cualquier lado sino que les pagan para que desde una plataforma remota estén pendientes de mí y puedan hacer cosas como las que pasaron el año pasado en febrero hace un año ayer hace un año cuando yo me movilizaba por carretera de Bogotá hacia la ciudad de Pereira en un viaje en el que nadie estaba enterado porque nadie supo de ese viaje oficialmente y que cuando yo cogí carretera y ya salí de Bogotá de la zona urbana mi familia recibió una llamada en la que les anunciaban que mi hija y yo nos habíamos accidentado en el vehículo mientras estábamos en carretera yo hoy no tengo duda de dónde surgió esa amenaza no tengo duda de que ese control de la Unidad Nacional de Protección no es más que un espionaje ilegal una vigilancia extrema minuto a minuto y mucho más grave que la de DAS en mi expediente por la tortura y la persecución de la que yo sufrí por parte de DAS hay más o menos unos 60 mil folios y de esos 60 mil folios si acaso mil 500 que es bastante tienen que ver con esa invasión a la privacidad a mis correos electrónicos a mis comunicaciones personales etcétera etcétera hoy hoy estamos hablando de 25 mil en 6 meses y millones en 10 años sin que la UNP me permita a mí acceder a esos datos y en total vicio de ilegalidad manipulando y mintiendo entonces pues eso es lo que les quería comunicar y agradecer nuevamente a Manuel y a Jonathan a la Flippi y al 20 por estar aquí y por su apoyo en las acciones que vamos a aprender a futuro muchas gracias soy codirector del 20 el 20 es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa legal de periodistas medios de comunicación y usuarios de redes sociales en el marco de este trabajo estamos acompañando a Claudia Julieta en este caso frente a esta situación que se ha presentado con su esquema de protección de la UNP porque consideramos que pues es una violación muy grave y pues hay una serie de irregularidades que son muy problemáticas con respecto a las garantías que tiene que brindar el Estado para el trabajo periodístico económico la UNP es una entidad que tiene una de las misiones más importantes que puede tener una entidad pública en este país que es la de proteger a las entidades a las personas que están en riesgo por ejercer labores importantes para la democracia como son el periodismo la de ejercer los derechos humanos el liderazgo político del liderazgo social y pues también la protección de víctimas del conflicto es decir esta es una entidad que está a cargo de garantizar la vida y la seguridad y pues la libertad de personas que están en alto riesgo por ejercicio de su labor o por razones que son completamente ajenas a su voluntad y en ese sentido la UNP tiene que tener un deber muy amplio muy fuerte de cautela frente a las medidas que implementa para realizar esa protección la protección de un periodista no debe tratarse como simplemente entregar un cargo muy bien lo mencionaba Claudio Julieta Duque esto no es una empresa de transporte que simplemente facilita unas llaves y un automóvil es una empresa y es una entidad que todas las medidas que otorga están encaminadas a solucionar un riesgo específico que es determinado después de un estudio hecho supuestamente por profesionales que saben identificar estos riesgos en este sentido cualquier medida que se implemente tiene que tener cautela de garantizar cualquier derecho y no restringir y no atentar contra precisamente la protección que ellos quieren realizar en este sentido el uso de tecnologías debe tener siempre la mía de implementar un esquema de derechos humanos una visión de derechos humanos una visión que garantice la privacidad por defecto y la protección de los derechos humanos por defecto y no a lo contrario pensar que la privacidad es un estorbo o que es algo que no puede garantizarse para poder ejercer las labores en ese sentido pues tenemos que entender que la implementación de una tecnología con la capacidad de recolectar información diaria sobre los desplazamientos de una persona protegida es algo que implica un riesgo muy grande solamente para la privacidad pero posteriormente con los posibles usos que pueda utilizar que pueda tener cualquier funcionario o cualquier persona sin escrúpulos puede llevar a riesgos para la seguridad personal de estas personas que están siendo protegidas que pueden llevar a que la misión de la entidad pues falle completamente y que se genere responsabilidad del Estado por la falta de protección por la generación de daños sobre los derechos de la persona y pues también por no brindar garantías de no repetición en ese sentido pues es muy importante recortar que precisamente el caso de Claudia Cuyenta aunque fue fundamental para que el DAS dejara de existir y pues digamos en la protección de personas en riesgo pasara a una nueva entidad que pues venía a implementar mejores prácticas y implementar una política con mayor respeto de los derechos humanos consciente de que es una entidad precisamente que está fundada en los derechos humanos pero pues digamos vemos que esto es algo que no sucede y que nos encontramos frente a los mismos problemas que Claudia Cuyenta enfrentaba en el momento del DAS solo que con una tecnología que tiene la capacidad de recaudar una información mucho más sensible en el sentido que puede causar un mayor riesgo y pues digamos a una mayor escala que la Claudia Cuyenta lo mencionaba muy bien con la cantidad de información que puede ser recolectada en este momento serían las delicias para las personas que quieren hacerle cualquier tipo de daño y que pues atentar contra su vida y contra su su trabajo periodístico los periodistas tienen que tener la posibilidad de confiar en el esquema de protección que cuenta esto es algo que hizo la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Erechos Humanos precisamente hablando del caso de Claudia porque en su momento ya pasó que ella no tuvo la posibilidad de tener un esquema de protección que fuera confiable y esto llevó a que hubiera declaraciones contra el gobierno por parte de otras entidades y que se emitieran órdenes que apuntaban a modificar la situación y a brindarle una protección a ella que nos está cumpliendo en este momento y que pues lleva a lo que muy bien Claudia orientalmente dice una extorsión en la cual se pone a escoger a una persona a renunciar a su posibilidad de ser protegida o tener la recolección de información sin su consentimiento libre eso no es un consentimiento libre en ningún momento ni en el momento en el que entregara el vehículo ni en el momento en el que la información estaba siendo recolectada además hay una serie de fallas con respecto a obligaciones del Estado al momento de recolectar información como son la transparencia y obviamente solicitar consentimiento a la persona la UR en ningún momento solicitó un consentimiento claro específico sobre esta tecnología lo que hizo fue simplemente decir que existió un consentimiento por el simple hecho de que se está buscando protección y esto no es verdad el hecho de que una persona esté buscando protección por parte del Estado y esté dispuesta a recibir las diferentes tecnologías o implementos que el Estado le vaya a brindar para poder proteger su vida no es una carta blanca para la vulneración de derechos que precisamente son los que se buscan proteger entonces por este tipo de irregularidades por este tipo de asuntos que nosotros consideramos que afectan gravemente y se constituyen una violación de los derechos fundamentales de Claudia y Julieta vamos a presentar una acción de tutela que estamos preparando y que estaremos presentando en los próximos días gracias Manuel y antes de dar paso por si tienen preguntas una última observación a todo lo que ya han mencionado que digamos que estas fallas no solamente en el sentido que lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo de como la Unión Nacional de Protección es una entidad de carácter administrativo y burocrático y no derechos humanos como está llamado a ser y que ha tomado una serie de medidas más de tinte político que técnico y sobre todo evitando o no dando respuesta a esas necesidades de confianza por parte de los protegidos pero más allá de eso esto también nos genera muchas preocupaciones frente a todos los esquemas en general que se están entregando porque pues digamos que esas características de los vehículos y del GPS y la tecnología que tienen pues se aplica a todas las personas que reciben estos vehículos y la UNP no ha podido dar una respuesta clara frente a cómo se está manejando la información en cada uno de estos casos si bien dicen que esto es algo que se maneja con cautela está pidiendo un voto de confianza que es imposible entregarle no solamente por todos los antecedentes de espionaje y seguimientos ilegales contra periodistas sino también antecedentes frente a decisiones que ha tomado la Unidad Nacional de Protección entonces hemos también realizado un derecho de petición a la UNP que esperamos nos puedan contestar prontamente para conocer efectivamente pues cómo están recopilando toda la información de todos los protegidos pues de la población de periodistas y también que sean ellos quienes puedan finalmente tomar decisiones porque algo que es muy importante en todo este caso es que esa información en ningún momento se le ha pedido el consentimiento a los benefactores de estas medidas en el caso de Claudia Julieta ni en el caso de ningún otro se les hizo previamente se les informó ni se les hizo la solicitud para para que fueran ellos quienes sabiendo el riesgo y quienes conociendo ya en el alcance de lo que podía decir pues pudieran tener la última palabra entonces creo que es un caso sumamente grave que vuelve a mostrar todas las fallas y las debilidades que tiene el mecanismo de protección previstas y pues que frente a este caso la respuesta de la UMP ha sido pues mantener silencio y no poder dar o no querer dar ninguna alternativa ninguna solución frente a esto sino sencillamente decir que tenían que mantener el GPS y la regulación de los datos y no atender esos riesgos que son claros en materia de sus manos que son claros